Para sentir orgullo, despertar amor de patria y celebrar en familia, Colombia entera se prepara. Nosotros, los soldados de tierra, mar, aire y la Policía Nacional, estamos listos. Y usted, acompáñenos el jueves 20 de julio a partir de las 10 de la mañana al tradicional desfile militar y policial por la Avenida 68 en Bogotá, en homenaje al pueblo colombiano y a los héroes de la patria.